El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles, detalló que para sancionar a la maestra que fue denunciada por maltrato a sus alumnos en la Escuela Primaria Justo Sierra de San Juan, Atepec, Ixtlán de Juárez, se tiene que conocer la versión de ambas partes y en ello trabaja el instituto a fin de sancionar, si es que es necesario, a la maestra Elica Ramírez Ruiz, así como atender a los niños afectados. Nos interesa mucho el caso y de ser así, desde luego se aplicará la norma que corresponde a la profesora como a cualquier ciudadano, nos interesa mucho que, yo le he dicho, que si es un caso patológico, mal haríamos en trasladar a la profesora de Atepec a cualquier otro lugar y llevar el mismo problema, el asunto aquí es ver también las causas, la conducta y si tiene que ver un tratamiento, tendrá que ver, y no solo para el caso del ente activo en esta conducta, sino también en el caso de los niños que sufrieron alguna alteración emocional, y bueno, como vieron el 30 de abril acabamos de sacar nosotros, con los pocos recursos que tenemos, una historieta, un manualito. Por otra parte, detalló que mientras se mantengan las mesas de trabajo y análisis del pliego petitorio de la sección 22, no hay razón para hacer o llegar al paro nacional, mientras que el gobierno del estado entregará la respuesta al pliego petitorio del Magisterio Oaxaqueño a más tardar el 15 de mayo. Por nuestra parte, nosotros estaremos como siempre en la mejor disposición del diálogo y lo que no queremos es que ocurra eso, que se vayan a paro, lo que no queremos. Estamos pensando positivamente que no, porque los niños lo han pedido, quieren clase y las demandas están siendo atendidas. Si bien es cierto, hay demandas de todo tipo, pero bueno, mientras estemos sentados en la mesa de diálogo, creo que no hay razón. Nosotros al día siguiente, el día 2 de mayo, el sábado, todo el día estuve reunido con el equipo del instituto analizando los temas, viendo los antecedentes y vamos a generar, desde luego, una respuesta antes del día 15 de mayo. Cabe destacar que el próximo 15 de mayo el Magisterio Oaxaqueño se une a la Marcha Nacional en la Ciudad de México en el marco del Día del Maestro y en contra de la reforma educativa, principalmente. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.